Hola. 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 Acción. Soy Frances Harvey. Me llamo Margarita. Soy Francisco Chaleco López. Me llamo Berni Santacruz, tengo 27 años. Tengo 21 años. Soy Constanza. Estoy aquí porque quiero contar mi historia. Lo que me pasó fue hace como 6 años. En 2011 tuve un accidente grave en Túnez, que casi me cuesta la vida. Yo nací con una enfermedad que se llama fibrosis quística. Tuve un accidente en auto. Me agarré muy fuerte. Bueno, estaba así el cinturón de su brigada. Tuve la suerte de no salir volando por el auto. ¡Cáncer! No voy a creerlo. En el 2016 me caí un canupi casero. Y me quebré la columna en dos partes. Me partí por dentro. Se me cayó el avión de nuevo. Eso fue lo que me pasó. Al tiro me di cuenta, quedé parida. Desperté arriba de un helicóptero con muchos dolores. No puedo mover las manos y no siento de acá para abajo. Soy trasplantada bipulmonar hace un año o tres meses. Caímos un poco en una colina. Subo y lo primero que veo en la carretera era mi polola con su hermana. Repartidas por la carretera. Tuve mucho asusto de morirme. Pero no me da pena morirme. Era como dejar a mi familia. A mí no me pasó nada. Nada. Ni un famillón. Nada. Toda mi familia ha tenido que luchar por mí. Quería estudiar. Quería cambiar el mundo. Ese siempre fue mi norte. Después de tres años recibí el mejor regalo de mi vida que han sido mis padres. Soy un agradecido a la vida. Disfruto salir a la calle y sentir el sol. Aprendí demasiado. Quiero tetraplégica pero tengo una vida. Tengo una vida y ser feliz con esa vida que tengo. Doy gracias que finalmente tengo una segunda oportunidad. Para mí ahora la Navidad es lejos de la mejor fecha del año. Estoy con mi familia una Navidad más. No hay regalo que supere el estar viva. Podría no estar. Y aquí estamos. Uno está siempre corriendo. Corremos todos en la calle. Corremos en el trabajo. Y finalmente no nos detenemos con las cosas importantes. Más que pensar en que se me iba el tiempo. Yo pensaba en disfrutar el tiempo que tenía. Esta Navidad regala tiempo. Regala tiempo. Regala tiempo. Porque no hay regalo más valioso. Que compartir tu tiempo con las que más quieres. Juntos. Demos tiempo a la Navidad.